Estas paredes albergan una institución con casi un siglo de historia. A sus 90 años, el Instituto Politécnico Jesús Marín es el espejo en que se miran centros educativos de toda España por ser un centro innovador en todas sus expresiones. Se fundó el 3 de marzo de 1927. El profesorado este año alcanza el número de 172 profesores y profesoras y, en cuanto al alumnado, llegamos a unos 2.300. En este centro ha habido una cantidad de enseñanzas muy grande. Y entre estas enseñanzas, muy diversas, hay lugar para materias como la electrónica. Aprenden sonido, instalaciones de sonido, instalaciones de imagen, instalaciones de radiocomunicaciones y la asignatura estrella, que es la robótica. Las artes visuales... Esta asignatura se llama control de iluminación y entonces, bueno, como la imagen, la fotografía, el cine, todo, es escribir con luz, tienen que aprender el lenguaje de la luz. E incluso las artes escénicas. El intercambio de conocimiento es fundamental en esta gran familia en la que todos se enseñan y todos aprenden. Lo que más me gusta de trabajar aquí es que siempre estamos intentando ayudarnos los unos al otro para conseguir los máximos objetivos posibles. Se puede decir que prácticamente yo casi aprendo a la vez que ellos en ciertas ocasiones. Yo aprendo mucho, mucho también de ellos y ellas. Tradición y modernidad se dan la mano en el Jesús Marín, un motivo que le hace merecedor de este reconocimiento. Para mí es una enorme satisfacción estar en un centro que ha sido reconocido como excelente. Aquí tenemos bachillerato, formación profesional, distintas familias y que se vea que todos trabajamos por el bien de nuestros alumnados. Todo el profesorado está entusiasmado, el alumnado que se lo hemos ido diciendo también, los padres también, por supuesto, y es una noticia estupenda. Una noticia que les da fuerzas para seguir trabajando, al menos, durante un siglo más. Gracias. 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 Gracias.